¡Suscríbete! ¡Simbata! ¿Simbata? ¿Simbata? ¡Simbata! ¡Ay, contéstenme, por favor! ¿No ven que estoy nerviosa? ¡Ladren los perros! No, pues este... Como usted quiera, ahí sí es este... Pues yo creo que aquí se requeriría que un hombre que sabe de vestuarios, de teatro, de escenarios, viniera a decirle cómo vestirse, la verdad. Usted no, yo espero que venga, nos diga muchas cosas. Es que, ¿sabes qué, Ángel? No sé si te pase, pero con todos los años que uno puede tener, digo, yo después de mi tercera reencarnación, a los 243 años que tengo ya ahorita, la mera verdad es que hay personajes con los que uno podría sacar así como el pliego petitorio de preguntas. El pliego petitorio de sus referencias. ¿Cuántos años tiene? El pliego petitorio de... ¿Quién? ¿Usted dijo? 243 en esta reencarnación. Si no la controla, no la consuma, de veras. Sí, no, claro, lo que pasa es que Vicky Formula además también tiene crema, y así me veo muy bonita. Pero no, entonces, estoy muy nerviosa, ¿me pueden decir de veras que me veo bien? ¿Por qué? ¡Bien! Gracias. Y ahora, ¿me pueden hacer el favor, como todos los hombres tendrían que hacerlo, tener la cortesía de preguntarme, ¿y por qué estás nerviosa, tentación? ¿Y por qué estás nerviosa, tentación? Madre santísima, güey. Le juro que hago mi mejor esfuerzo, se lo juro. Aparte porque vienes cruda. Todos los viernes es igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene don Miguel Sabido. Una leyenda, una institución, un señor que van a ver ahorita. Ustedes véanlo. Y mientras yo... ¿Te gusta mi barniz? Sí, pero respire, oiga, respire. Bueno, él es. Desde los años 50's, México ha sido su escenario. Los distintos méxicos, de cada década, de cada tiempo atrapado por el pulso de sus exclamaciones. En todas las vitrinas. Pero no solo para registrar el respiro, el suspiro y el jadeo de la existencia, sino también como parte de ese organismo vivo. Teórico de comunicación, escritor, director y productor mexicano, la trayectoria de Miguel Sabido es torrencial, en ese permiso permanente por las visiones. Fundador de distintas escuelas para aprovechar las corrientes escénicas, acunó la novela histórica visual sustentada en las investigaciones analíticas. Pródigo con la cultura en los 70's y los 80's, difundió en la televisión todo tipo de imágenes. Protagonista de un pasaje evolutivo mexicano, apostó por la expresión de cada gesto y construyó un humanismo didáctico que abriría distintos caminos. Búsqueda de interlocución con fusiones. Discurso activo en ideologías para descubrir la identidad de un mestizaje de culturas. Su presencia como creador e impulsor se define como incentivo a afrenta y ornamento. Miguel Sabido es una combinación única que va de profundizar en las emociones y las circunstancias al bordado fino de la construcción estética. Con más de 70 reconocimientos y premios nacionales e internacionales. Pionero mundial del entretenimiento con un beneficio social, reconocido por la UNESCO. Filósofo, pensador, reflectando la comunicación, activista del ser que permite leer en cada uno de sus rasgos. Donde se ha inscrito el destino y sino de una etapa perpetua en el discernir de la implicación cultural. El maestro, el maestro a quien yo tenía que preguntarle si me lo dejaba, Ángel Bien dijo, pues bueno, ándale, pregúntale a un experto en dirección, en vestuario, en maquillaje, pero sobre todo un experto en expresiones humanas. Así que, maestro, bienvenido, pero ¿con la bata o sin la bata? Sin la bata. Sin la bata. Sin la bata. Sin la bata. Y como maestro, ¿qué me dices? Pues sí, lo acepto porque doy clases de diferentes cosas. Así es que... ¿Le puedo preguntar de qué, maestro? ¿Sí? Deja de trabajar al señor. Deja... Está bien. Maestro, bienvenido a esta su casa. Gracias, gracias. Maestro, bien sabido. Está con nosotros. Oigan, apláudanme. ¡Es que más bien! ¡Maestro! Exacto, yo iba a preguntarle, ¿a qué ninguno de ustedes había nacido? Por supuesto, por lo menos hay uno, dos, tres que ya habían nacido cuando el señor ya era una leyenda. Exactamente. No solamente había nacido, sino que éramos compañeros de trabajo, ¿eh? ¿Así? Así es que... Tampoco, tampoco. ¿Qué tal? Tampoco tan legendario, ¿eh? Híjole, a ver, maestro, eso de legendario. Evidentemente, tendríamos que empezar por preguntarle por qué con la soldadera a despedir un escenario. Le voy a contar. En la mañana de hoy, en nuestro Facebook, en Ángel, Ángel de Esa y yo, bueno, subimos. Pues eso, la noticia de que iba a acompañarnos aquí en Efecto TV, que estaba usted en este cierre de su trayectoria con una gran obra de teatro y lo primero que sucedió fue que nos empezaron a mandar entre Twitter y mensajes diciéndonos que no, que por favor no, que no soltara la pluma, que no dejara por favor de dirigir. Entonces, pues bueno, maestro, tenemos que empezar por ahí. Décadas y usted se quiere retirar, ¿de verdad? Bueno, lo que pasa es que yo hace 30 años me propuse una tarea, hacer un gran mural teatral de la historia de México, pero desde el punto de vista de las leyes de Indias, que es algo que nadie trata. No sé por qué nadie lo trata. Las leyes de Indias fueron al principio las órdenes de Carlos V, el emperador, para regir la Nueva España. Entonces, yo hice una obra, que tú la debes haber visto, que fue Falsa Crónica de Juana la Loca. Tú no, porque eras muy joven. En mi interior de encarnación. Hágame el favor. Sí, sí, sí. No, en mi interior de encarnación yo fui a la Nueva España. Entonces, ahí yo planteo cómo Juana y Carlos discuten qué van a hacer realmente la Nueva España, esta colonia, cómo se va a dar. Infortunadamente triunfa el criterio de Carlos V y entonces se divide la colonia en dos, ellos le llaman repúblicas, ¿no? La república de los indígenas y la república primero de los españoles, luego de los criollos y finalmente ya en el siglo XVIII y XIX de la llamada gente de razón. Entonces, eso es algo que ha afectado a México de una manera fundamental, tanto así. ¿La gente de razón? Esa es la que nos ha afectado. El que haya esas divisiones, quizá. Y bueno, maestro, yo, hay muchas cosas que preguntar, quizá una de ellas, usted es parte de una generación privilegiada que estaba el maestro Ibañez, el maestro Azar, el maestro Currola. Alejandro Jodorowsky, Juan Ibañez, José Luis Ibañez. Que algunos de ellos no se retiraron, pues los retiró más bien aquella que nos retira a todos. ¿Por qué decidir? Bueno, yo lo voy a hacer como quiera en mis términos y con una obra, pues con Marta Zabaleta también, una gran actriz que todos hemos visto su trabajo en televisión. Pero, ¿por qué decidir hacerlo en este momento? Bueno, porque la verdad es que terminé mi mural teatral. Yo había, me había planteado como labores en mural teatral. Soldadera no termina, con una actuación única de Marta Zabaleta, ¿verdad? Marta se coloca con esta actuación a la altura de Carmen Montejo, de Ofelia Gilmán, de las grandes trágicas de México, realmente, ¿no? Entonces, bueno, es un momento muy... me gusta. Hice el juicio de Hidalgo con Jorge Ortiz de Pinedo, Angélica Aragón, un reparto de siete estrellotas. Y ahora hago este monólogo dentro del escenario de la universidad, que es lo que, de donde salí yo y donde, pues Marta y yo fuimos miembros del teatro en Coapa, después del teatro universitario. Trabajamos aquí a un lado en el Teatro del Caballito, que también fue legendario. Sí. Y, entonces, bueno, es un buen momento. Yo creo que es un buen momento para darle las gracias al público, para darle las gracias a ustedes, a todos los medios, que gentilísimamente me han apoyado durante todos estos años y que, pues, vale la pena decirles gracias con algo que me gusta y con lo que estoy satisfecho. Porque yo creo que es la primera vez en mi vida que estoy contento con algo y es especialmente por el trabajo de Marta, ¿no? Así es que, bueno, pues es el momento de mejor ahorita que no cuando digas, ¡Uy! Ya sabido, está en plena decadencia, ¿no? El tema de la soldadera también es un tema. O sea, el tema es parte de lo que durante todas estas décadas usted ha estado ahí, rascando y rascando esta mistificación de culturas, esta parte que es resentimiento y al mismo tiempo una comparecencia de frente a nosotros mismos como mexicanos. Exacto. Bueno, a mí es México... A mí no me da vergüenza decir que soy mexicano, que nací mexicano y que voy a morir mexicano y que México es el único país que tengo, no me da vergüenza. Entonces, ha sido el objeto de mi atención toda la vida. Escribir las telenovelas históricas, La Tormenta, La Constitución, El Carruaje, Senda de Gloria... No, para más, para más, usted lo dice, escribir las telenovelas históricas... Era un momento donde había llegado la televisión a México, donde los actores de teatro emigran a la televisión y se empieza a hacer una televisión de excelente calidad en este país, hecha también en forma de teatro y donde se tenía muchísima más proyección para estas cosas que usted quería decir. Y comunicar que siempre el escenario y el estar en vivo es insuperable, pero lo que proveía la televisión era que llegaba más gente mucho más rápido. Y bueno, pues de esto hablo de mis pastorelas, el teatro popular mexicano, mis carnavales, las pasiones, etc. Y ahora que este mural... Nosotros recordamos las pastorelas de sabido... Las tradiciones de México. ...pero con esas tradiciones, que hoy además ya es un punto recurrente en el teatro mexicano, que es muy bueno, claro, es lo que usted cosechó. Hay que salvarlas, hay que salvarlas. Y si lo que pasa es que en este momento que aparentemente se nos está yendo el país de entre las manos, este es el momento de volver a poner los ojos en una soldadera como la que estamos viendo ahora, en tratar de explicarnos qué fue la revolución. La revolución de los guillistas en el norte, la de Zapata en el sur, la de la gente de razón que trataba de apoderarse de la silla, ¿no? Entonces tiene una escena bastante fuerte. Digo, le aviso al público con todo respeto y con todo cariño, la obra es atroz, es sumamente fuerte. Es brutal. Muy, muy fuerte, absolutamente prohibida la entrada a niños a menores de 18 años y las personas que les moleste oír maldiciones, como se dice en México, malas palabras, pues no vayan, pero las otras, vayan, por favor. Son ocho funciones, nada más vamos a dar ocho funciones en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria. Es un teatrito pequeñísimo, son 90 localidades. Son foros pequeñinos. Así es que los que estén interesados en discutir la revolución y decirme, está usted totalmente equivocado, su punto de vista es absurdo, me encantaría escucharlo, me gusta. Ayer tuvimos la función de prensa. Híjole, qué emoción realmente ver a la gente de prensa de pie gritándole bravo a Marta, ovacionándola realmente. Sí, porque no somos muy payasitos. Porque ustedes, ustedes son el público más difícil de todos. Qué bonita forma de decirlo del maestro, ¿verdad? Maestro, de una u otra manera no quisiéramos que usted se retirara, pero aquí hay un punto que yo sí quiero, antes de que le agradezcamos su presencia al día de hoy, decir, no solo se retira de dirigir teatro, en realidad ahora incluso ha extendido su creatividad a internet. ¿Eso podríamos hacerle un buen compromiso para volver y contarnos sobre eso? Claro que sí, por supuesto, por supuestísimo que sí. Sí, sí, sí me fascina, soy un aprendiz de cibernauta, pero estoy interesadísimo en el asunto, por supuesto que sí. Y puede ser que regrese a la televisión, les voy a presentar mañana o pasado, pasado mañana uno o dos proyectos de programa para ver si me aceptan en su canal, que me gusta muchísimo. Nos encantará, pero no. Eso acaba de ser toda una premicia. Ángel de Esa. La tentación, maestro Miguel Sabido, a partir de cuando mañana estrena Soldadera. Mañana, mañana la Soldadera, sí. A las doce y media del día, sábado y domingo, cuatro semanas solamente, y en un teatro pequeñito de 90 localidades. Y el maestro Miguel Sabido, muchísimas gracias por haberme cumplido en mí la tentación de este sueño de enero. Gracias a ti. A una leyenda. Muchas gracias. Y yo, bueno, me voy a llevar al maestro Sabido, si o sí. Claro, por supuesto, con permiso. Volvemos. Indios patarajadas, que nos bajaron del cerro a tamborazos. Solo en el maestro.